La gestión social y lo que tiene que ver con la administración societaria es uno de los temas más importantes en el derecho societario. Se trata del órgano encargado de gestionar y administrar los negocios sociales en beneficio de los accionistas. El hecho de que un administrador sea designado por los accionistas para tomar decisiones implica, por supuesto, los derechos y ciertas facultades que tienen para tomar decisiones en función de su elemento externo y en representación frente a terceros, pero también un aspecto interno y una serie de obligaciones que deben cumplimentar en ordenada los deberes de cualquier buen administrador. El estándar de administración prevista en el artículo 59 y también en el 159 del Código Civil se relacionan con el buen hombre de negocios. ¿Quién es un buen hombre de negocio? Y básicamente el que cumple con los deberes y obligaciones, con lealtad, con buena fe y en función de un criterio básico en un contexto de tiempo, modo y lugar. Obviamente que los deberes, a pesar de que puede haber dos empresas iguales, los deberes no son iguales en función de los contextos económicos, en función de los contextos particulares de cada empresa y en función de esa situación. El órgano de administración, como lo dijimos, es el encargado de gestionar los negocios sociales y dentro del órgano de administración aparece el representante. En general, muchas veces la posición de administrador y representante suelen equivaler en una única persona, pensemos en una sociedad que tiene un único administrador y un único representante, pero no necesariamente siempre es así. Puede ocurrir en administraciones pluripersonales, en donde haya varios directores o gerentes que administran y haya uno solo que sea el que exteriorice la voluntad tomada por el ente. Entonces, esto nos lleva a un aspecto interno de la gestión, en donde los administradores actúan colegiadamente y toman las decisiones por mayoría y responden frente a los accionistas y el daño causado al interés social por aquellas cuestiones que engloben la responsabilidad. Entonces, los administradores van a ser responsables cuando quebranten el estándar de buen hombre de negocio y se den los presupuestos de la responsabilidad que todo el sistema continental europeo y el argentino entre ellos, así lo admitió. Esto es, que haya daño a la sociedad, que haya un actuar imputable al director, que haya un nexo de causalidad entre la conducta del director y el daño causado y que es un factor subjetivo de atribución que puede ser culpa o dolo. En general, en el hecho comparado, se alude a la regla del burcuicio de negocios, a la Judgment Business Rule, en la cual el director debe obrar de buena fe y en función de esta gestión. Pero básicamente la idea de esta regla es que el director no es garante del resultado societario, sino que simplemente tiene que tomar las decisiones y tomar los riesgos naturales del negocio. Entonces, en la medida que cumplimente con los procedimientos establecidos y que el juicio de negocio que hayan tomado haya sido adecuado, no van a tener responsabilidad. Dicho de otra forma, es una forma más restrictiva de haber actuado o de haber tomado esas decisiones. En lo que tiene que ver con la cuestión de la representación y fundamentalmente el artículo 58 del origen de las sociedades, esto alude, que tiene un origen germánico en la norma, esto alude al estándar de actuación y a la responsabilidad orgánica. Estamos hablando de que actúa un órgano, que no delega en otras personas y por supuesto es la misma organización, la misma sociedad actuando de esa manera. Entonces, esto implica que el administrador actúa como cualquier órgano en la representación que son los distintos miembros que integran. Pero es la misma sociedad actuando a través de estas personas en esa forma. Por eso se dice que la administración y especialmente la representación es un órgano necesario. No puede haber una sociedad sin una administración y una representación. A diferencia del mandato, que es voluntario, y en donde una persona en realidad presta la voluntad de otra que naturalmente tiene. Entonces, en la función de la representación y en los límites de la imposibilidad de que el directorio o la administración delegue sus funciones, también puede constituirse un mandato a los fines que un mandatario realice actividades en ese sentido. Entonces, en el plano interno y externo de la sociedad tenemos, en el plano interno, la función de administración importa la toma de decisiones de las actividades sociales y de los negocios para llevar a cabo la actividad enmarcada en la objeto social. Y la representación se requiere a esos actos tomados por la administración que deben ejecutarse y en función de eso vincular a terceros. Entonces, el tema de los terceros y la función representativa tiene mucha importancia en orden a los límites del artículo 58. La doctrina de ultravires, que es la doctrina que dice que el representante no puede obligar a la sociedad más allá del objeto social, o sea, no puede tomar decisiones extrañas al objeto social, ha sido incorporado en el derecho argentino, pero como un ultravires moderado. ¿Qué significa? Que el artículo 58 dice que puede tomar decisiones extrañas al objeto social, siempre que no sean notoriamente extrañas al objeto social. Entonces, esta visión rígida y clásica de ultravires, donde el objeto social era una línea matemática entre lo que se podía obligar o no a la sociedad, por protección a terceros y en función de una lógica natural, se permite obligar a la sociedad por actos extraños al objeto social, siempre que no lo sean de manera notoria. Entonces, hay muchos actos que son zonas grises, liberar un pagareo, celebrar algún contrato conexo con la administración, que podríamos estar en duda si es o no acorde con el objeto social, pero bajo el paraguas del artículo 58 podemos tener la posibilidad de no incorporarlo. Cada sociedad puede organizar la administración y la representación de la manera que considera adecuada. En la colectiva son los administradores, en la SRL podría establecer varios gerentes, pero una representación conjunta o indistinta. Conjunta significa que deben votar o participar en el acto jurídico de representación, ambos o indistinta, cualquiera de los dos indistintas. Y en la asamblea, el directorio, en la anónima, puede tomar las decisiones también con uno o dos representantes, estableciendo la norma, lo que se llama el régimen de organización plural. La sociedad podría establecer en el estatuto que para poder obligar a la sociedad tenga que tomar las decisiones, deba firmar este contrato, a lo mejor el presidente y el vice, o el presidente y un director, de manera de evitar algunas inconvenientes. Y en la sociedad por acción simplificada, puede ser el administrador y el representante, que pueden coincidir en la misma persona o pueden no coincidir. Entonces tenemos un caso en donde el representante legal puede no necesariamente ser el administrador de la sociedad. En las sociedades de la sección cuarta, estas sociedades informales o simplificadas, la representación, si no hay un contrato social, o sea, porque es una sociedad de hecho y porque nunca se celebró, cualquiera de los socios ejerce la función representativa y al no haber un objeto social no se puede determinar cuáles son los límites de actuación más allá de la buena fe y las cuestiones vinculadas con el conocimiento del tercero de un acto que es en perjuicio de los otros socios. Pero si fuera un contrato en donde el tercero conoce ese contrato, porque puede o no haber contrato, pero si lo hubiere a ese contrato, ese contrato es vinculante no solamente para los socios, sino para el tercero que lo conoció, en su caso también puede obligarlo en ese sentido. En materia de la sociedad extranjera, el representante societario no es en general un órgano societario, sino que es simplemente un mandatario. Y en general el artículo 118, inciso 1, en función de la realización de ciertos actos, le da la facultad de poder tomar las decisiones en función de lo que establece el propio mandato societario. En fin, la idea está relacionada con esta situación. Entonces, ¿qué dice la ley de sociedades? La ley de sociedades dice que el representante, y también menciona el administrador cuando ocupe ambos lugares, obliga a la sociedad por todos aquellos actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Entonces, en este caso, el administrador o el representante obliga a la sociedad por los actos que sean extraños al objeto social, siempre que no lo sean de manera notoria. Ahora bien, si el acto es notoriamente extraño al objeto social, este acto no obliga a la sociedad desde ninguna perspectiva. Lo que queda de quedar claro es que esto no es una cuestión de capacidad de ejercicio ni capacidad jurídica del ente societario, de la persona jurídica, sino que es una cuestión de imputabilidad. Básicamente, lo que dice la norma no es que el acto sea nulo. O sea, si un representante se extralimita en el objeto social y toma decisiones notoriamente extrañas al objeto social, esto significa que no es que el acto es nulo, sino que el que se va a obligar a título personal es el representante. Y el responsable por la inejecución de esos actos o por el no cumplimiento de la sociedad de esos actos va a ser el propio representante. Ahora bien, como dijimos hace un rato, el estatuto puede establecer un sistema de organización plural. Esto significa que para tomar las decisiones de representación, firmar un pagaré, celebrar un contrato, librar un cheque, hacer una transferencia, se requieran no solo la firma de un representante, sino de dos representantes o más. Algunos estatutos sociales pueden decir que requiere la firma del presidente y del vice o eventualmente el presidente de un lado y una clase de directores designados de otros por otro. En algunos casos se puede requerir la firma de un director independiente. O sea, cada uno organiza su forma de representación de la manera que quede conveniente a las partes. Entonces, cuando el estatuto pacta la representación plural, aquí aparece una cuestión que en la dinámica de los negocios puede ser que el tercero no conozca estas limitaciones. O sea, si yo tengo que librar un acto por cuenta y orden de la sociedad y el estatuto me impone la firma conjunta, el tercero, bueno, puede ser que no lo conozca. Entonces, en este caso, la ley tiende a proteger en ciertos actos al tercero que no tuvo conocimiento efectivo del acto. Entonces, la ley dice que si yo tengo un sistema de organización plural en donde la firma tiene que estar representada por varias personas, por varios directores o administradores, debo cumplir ello. Y si no cumplo, la sociedad no se obliga y tendrán responsabilidad los que sean extralimitados en este mandato. Como si fuera una cuestión de responsabilidad por abuso en el mandato o extralimitación en el mandato. Ahora bien, si yo tengo, si yo me extralimito en el régimen de organización plural pero, pese a ello, el tercero no conocía esto y celebro algunos de los cuatro actos que voy a mencionar ahora a continuación que son libramiento de títulos valores. Cuando hablo de libramiento de títulos valores estoy hablando de pagaré, cheque, letra de cambio o cualquier otro papel comercial y cheque, etc. Pero también no solamente el libramiento, sino el endoso, la circulación, el aval y cualquier otro acto cambiario que esté relacionado con los títulos valores. En segundo lugar, también se incluye la cuestión de la celebración de contratos entre ausentes. Está claro que el sistema actual, el sistema de contratos entre ausentes no es el sistema en donde yo voy en un auto, me demoro tres días, porque eso suele ser raro. Hoy las negociaciones a través de otros medios virtuales, e-mails, whatsapp, etc. hacen que la negociación sea simultánea y en general se celebre un contrato de manera casi tendánea. Lo que dice, contratos entre ausentes puede ser aplicado, y así lo ha dicho la jurisprudencia, a contratos celebrados de manera remota en donde no hay una comunicación directa. Por ejemplo, a través de e-mail, donde yo mando un e-mail, recibo la respuesta a las cuatro horas o el mismo con whatsapp, cuando no es una videollamada o alguna otra situación, sino donde hay una diferencia en la toma de decisiones. También en los contratos de adhesión o suscripto mediante formularios, que en general son contratos de consumo. Si bien esto no necesariamente aplica solamente a los consumidores, porque puede haber otros obligados, por ejemplo, en el caso de los consumidores, es a través de un linkeo en una página web, pero en las empresas la aceptación de un contrato de distribución a través de un sistema de adhesión también puede hacer. En estos casos, ¿qué dice la ley? Que a pesar de que se haya roto el régimen de organización plural, igualmente se va a obligar a la sociedad, salvo, dice, que el tercero hubiese tenido conocimiento efectivo de esta situación. Y cuando la ley dice conocimiento efectivo de esta situación, está haciendo mención a un conocimiento concreto, un conocimiento detallado y no a cualquier conocimiento. Entonces, es importante porque recuerden que los directores y estas cláusulas en los estatutos suelen estar publicadas y registradas en los registros públicos, en las autoridades contralor, inspección general de justicia, inspección de personas jurídicas, comisión nacional de valores, etc. Entonces, aunque eso estuviera registrado, la ley no impone esa publicidad, digamos, presunta, o ese conocimiento presunto, sino que impone un conocimiento efectivo. Imploca de manera indubitable que el tercero haya conocido esta situación. Y si no queda claro si el tercero conoció o no conoció esa situación, digamos, en general se favorece al tercero y se lo beneficia porque la buena fe se presume. Obviamente que esta cuestión del objeto social también protege a los socios. ¿Por qué? Porque el hecho de que los administradores no puedan realizar actos notoriamente electrónicos al objeto social le garantiza a los otros socios que no se vayan a realizar actos contrarios a lo que en el contrato constitutivo o en la autorización se puedan haber realizado. Hay alguna cuestión que tiene que ver con la imputabilidad en los términos penales. ¿Por qué? Porque en general, más allá de que se ha aceptado modernamente la posibilidad de la comisión de delitos por personas jurídicas y la imposición de multas a través de señores, en términos generales se dice que los delitos o los actos que, digamos, son realizados no son, en general, actos realizados por personas jurídicas sino por personas humanas. Entonces, en este caso, se ha establecido que en esta situación la idea es que desde el punto de vista resarcitorio sí se puedan generar independientemente de que las consecuencias, digamos, legales sean asumidas por la sociedad. Entonces, acá aparece lo que tiene que ver con la posibilidad de realizar esos actos desde el punto de vista interno. O sea, podría ocurrir que un administrador realice actos ajenos al objeto social pero que no lo sean de manera notoria. El tercero puede imputar a la sociedad ese acto pero ese acto puede ser perjudicial para la sociedad. Y aún así, los accionistas o socios tienen una acción de responsabilidad por un quebrantamiento en la diligencia y en la responsabilidad de actuación. Entonces, cuando el director no se comporta adecuadamente, no cumple con sus obligaciones, con deber de sigilo, la custodia de los bienes personales o inclusive la necesidad de presentarse en concurso preventivo, si así fuera menester, los accionistas pueden o iniciar una acción de remoción e intervenir para separar ese administrador infiel de la sociedad pero también puede iniciar una acción de responsabilidad social o inclusive puede ser una utisínguli, esto es, la acción iniciada por un accionista en caso de que la sociedad no inicie la acción a los efectos de obtener el resarcimiento por los daños causados por la sociedad.